El partido 24 a 9, primer set. Valdez por con Katerin. En la escena Vera Mendy la soltaba Felipe. Buena bola. Nos dice que esto ha terminado. Punto de set, apuesta total. Latino 25 de por 9. Definitivamente lo que le faltaba a Latino también era una central que no solamente bloquee, porque ya lo hizo ahorita Bosler de oportunidad de seguida, sino que también un poco quejala el bloque y busque las bolas de primer tiempo. El saque por parte de Grecia Rada, Abrego. Elizabeth Bolívar. El 2 para 1 por su revancha. No se lo permitía. Canaja Nazagua, Soto, Aime. El bloque de Quesada. Llegaba Abrego, Bolívar, Rodríguez. Otro buen bloque de las latinas. Gana Neri. Llegó Abrego. ¡Oh, enorme respuesta de la Libero, de la venta del Deportivo Alianza, Canazagua Neri! ¡Oh, mira cómo la abraza! Yo también la voy a ir a abrazar, ¿eh? Porque definitivamente esa salvada es como para... Señor Morales. Es una salvada, la quiero para una historia. Si bien me acabó en punto por error de Latino. Mira, mira, mira. Por esta acción de Abrego, para mí esta es la jugada del partido. Hasta aquí. Termina mal, pero por la acción de Abrego, ¿no? Y ahí está. Aquí está Catherine Pauro, Grecia, Felipe, Yanaya, Catherine, Elizabeth. A la carga Castillo. Bloque, punto. Y final de este segundo set. Punto de seta puesta total. Ha ganado Latino. 25 a 17. Yo no he tenido mayor problema. Pudo jugar un poquito más Deportivo Alianza, pero igual ya la ventaja que tenía Latino sobre el marcador era bastante amplia. Y vemos que Cana, en este caso, está buscando... Pero escúchame, 20 días después, 10 prácticamente estás como si estuvieras fuera del torneo. Bolívar, Sol, el bloque, Soto, Cana. ¡Va Bruna! Ano Toneri, damas y caballeros. Punto de seta puesta total. Punto de partido para Latino a mesa. Latino 3, Deportivo Alianza 0. Este último set se puso interesante porque pudo tener un poco más de volumen de juego. Con el tema del entrega de balón y jugar contra el bloque, que era lo que necesitaba Deport para poder avanzar. Latino hizo la tarea completa. Muy bueno. ¡Suscríbete al canal!